En la catch, bendecido momento presente, quienes planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Pero antes, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora, te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¡Comencemos! NS 1.36.10.24. KIN 189. Luna resonante roja. Afirmación diaria. Yo canalizo con el fin de purificar. Inspirando el flujo. Sello el proceso del agua universal. Con el tono resonante de la sintonización, me guía el poder del nacimiento. Soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Sello solar de la luna. Purificar. Lujo. Agua universal. Gota de lluvia. Semilla cósmica en la entrada de la conciencia despierta. Principio de comunicación y expansión de la vida superior. La luna purifica el agua universal de todos los idis, colocándolos en el flujo de todas las corrientes mentales. Tono resonante. Canalizar. Inspirar. Sintonizar. La cámara resonante armoniza el servicio. Pregúntate. ¿Cómo sintonizo mi servicio con los demás? Ahora siente el 7. 7 es la puerta que abre los misterios de la vida. Este es el más sagrado de todos los números. Siente los 7 portales en tu cabeza. Dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales, una boca. El ser humano tiene 7 glándulas endocrinas. Observa las 7 estrellas, tanto en la osa mayor como en Orión. 7 es el poder de la sintonía resonante y tiene un significado universal en todas las culturas, mitos y religiones. Por ejemplo, los 7 pasos de Buda simbolizan el ascenso de las 7 etapas cósmicas que trascienden el tiempo y el espacio. El número 7 es utilizado 55 veces en el libro del Apocalipsis. 7 sellos, 7 trompetas, 7 iglesias. En el Islam, el 7 es el número perfecto repetido referidamente en el Corán. Los 7 cielos, las 7 tierras, etc. 7 es un número cósmico, con 3 cielos y 4 mundos. 7 es el número central en la ley del tiempo. Es el intervalo implícito entre 13 y 20. 7 es el poder que mantiene el ciclo 13-20 unido. 7 y 13 tienen la integridad más consistente de producir números cíclicos. 7 y 13 son los poderes primarios de la organización en el tiempo. Oráculo de la Quinta Fuerza. King Guía. Dragón resonante rojo. King 241. Onda encantada del águila. King Análogo. Perro resonante blanco. King 150. Onda encantada de la semilla. King Antípoda. Tormenta resonante azul. King 59. Onda encantada del caminante del cielo. King Oculto. Humano resonante amarillo. King 72. Onda encantada del enlazador de mundos. Arquetipo galáctico. La Sanadora. La Sanadora, también conocida como la Purificadora, el Naturalista, la Guardiana y Sacerdotisa de la Luna, Luna Roja. Poder de Purificación. Poder sanador del agua universal. La Purificación es la fuente y el poder sanador del amor. La Sanadora es la que completa, la que sabe cómo fluir en su totalidad, que sabe cómo reparar lo que se ha desmoronado y cómo enfriar el corazón discordante. La Sanadora está unida con el poder del sueño. Es la Sanadora quien transmite su poder sanador de Purificación al Compasivo como el agua universal del amor que todo lo cura. La Sanadora conoce los caminos de la tierra, las plantas y los secretos de los animales. La Sanadora enseña que la Autocuración es el amor a uno mismo y que todos estamos intrínsecamente completos. Décima Luna Planetaria del Perro. Luna de la Manifestación. Sendero 40. La iluminación de la atemporalidad establece la célula quémio. Eptada 40. Amarilla. El poder madura el fruto. Luna 10. Los dos estabilizadores electroetéricos. Tercera Puerta de Eptada. UMB 144. Hiperplasma Beta-Beta. Afirmación Gamma. Mi linaje es la unión de la conciencia intrínseca y la esfera absoluta. El linaje de la conciencia intrínseca y la esfera absoluta se refiere a la perfección inherente y la innata autoliberación del propio ser en el aquí y ahora, momento a momento. Desde el punto de vista de la perfección divina de cada momento de la creación, realmente nunca ha habido un problema, y comprender esto le confiere a uno paz. Una paz que además siempre ha sido una cualidad autoexistente de la realidad. Base primaria. Cuántum sensorial establecido. Fuerza térmica-lumínica. Combinación de calor y luz. Días 3, 10, 17 y 24. Maestro Pakal Botán. Eptada 40. Precepto 40. La autosuficiencia espiritual es una función de disciplina que es un sacrificio espiritual continuo del ser inferior en aras de la perfección o florecer interno, y pulido de lo divino o forma interna encarnada del ser. Meditación Winal. Kan Kin. Recibe la luz del que sabe. Unidad Cicrono. 147. Mano autoexistente azul. Onda encantada de la semilla. Poder de la realización. Las 364 más 1 citas de la historia cósmica. Luna 10. Día 24. La conciencia existe independiente de la biología. 52 preceptos de la historia cósmica. Kin 189. Precepto 33. Solo cuando la voluntad personal está rendida a la voluntad divina, tendremos la oportunidad de crear un final victorioso a la película que está siendo proyectada en la tercera dimensión. Armónica 48. Codón 52. Meditación. El templo. La telepatía establece el templo. El aquietamiento. La montaña. Mantenemos los pensamientos internos en calma. Renunciamos al corazón infantil. Esta figura indica que no es momento de realizar empresas osadas, pero también puede sugerir que la propia ansiedad imposibilita la concreción de los sueños, y entonces será positivo dejar que los acontecimientos transcurran más naturalmente y despojarse de todo egoísmo. Postulado de la dinámica del tiempo. 2. Ejercitando la norma. Luna. Naturaleza hiperorgánica de la evolución y la llegada de la era psicozoica. Luna resonante roja. La liberación del radión se intensifica por la actividad yógica y la excitación sexual sensorial, aumentada conscientemente como teleportación sensorial. Esta categoría de actividad y experiencia establece un nivel primario de la radiosónica, o arquitectura radiosónica, la creación de estructuras imaginativas telepáticas capaces de transportar. 260 llaves al sincronotrón. 9.7. El 231 establece la facultad del iniciado. 33 por 7. 21 por 11. El poder de la mente superior de la ascensión cósmica en la segunda dimensión del tiempo. Desde este punto, el chakra corona del cuerpo del templo 3D se activa, estableciendo el plano biopsíquico en el campo de fuerza de las Pleiades. Quines Planetarios. Hemos viajado juntos a través del mensaje sincrónico del día. Espero que este momento de sincronía y reflexión te haya brindado claridad y paz interior. Si te sientes conectado con esta lectura, te invito a formar parte de nuestra comunidad en este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, en donde cada día exploraremos juntos el tiempo natural a través de los códigos de la ley del tiempo. Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan sincronizarse con la armonía del universo y profundizar en su comprensión del tiempo de cuarta dimensión. Cada suscripción, cada comentario, y cada vez que compartes nuestro contenido, contribuyen a expandir la conciencia galáctica y a tejer una red más amplia de seres en este hermoso viaje de exploración y descubrimiento. Gracias por ser parte de este viaje. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. En la caja.